Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Friend, para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos en sus vidas. Escuchemos. Muchas bendiciones en el nombre del señor Jason. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Bania. Muchas gracias por la linda introducción. Espero que te encuentres muy bien. ¿Cómo has estado? Gracias a Dios. Lista, lista para sus preguntas y lista para el aprendizaje, yo diría. Bueno, Gloria, yo también estoy listo para aprender. Amén, amén. Jason, nosotros tenemos una persona que le escribió esto. Soy Jason, una mujer que tiene un matrimonio de 20 años. Somos un matrimonio cristiano. Pero mi esposo, hace cinco meses descubrí que tenía una relación con una persona conocida que iba a la misma iglesia que íbamos nosotros. Nos confrontamos. Tuvimos una plática con el pastor de la iglesia. Él terminó con la relación, mi esposo. Pero lamentablemente, la confianza en él la perdí. Ya no confío en mi esposo. Mi familia dice que son 20 años de matrimonio. Que no los pierda, que siga adelante. Pero yo, por más que intento, siempre viene a mi mente la traición. ¿Qué puedo hacer? Tengo esta duda tremenda. Quisiera saber si usted tiene algo que me pueda sacar de esta duda. Ya hemos tenido consejería por varias personas, pero para mí no me está funcionando. Bueno, en realidad yo creo que no se sana de un día al otro. No se recupera, no se restaura de un segundo al otro. A veces tenemos la, y vivimos con la esperanza. La esperanza, no digo fantasía, porque puede suceder muchas veces. Una sanidad en un llamado a la tarde, la gente ora y se sana. La gente va a una carpa de liberación y se libera. Hay gente que busca el encuentro poderoso con el Señor en un retiro y lo encuentra. Y a veces tenemos o llevamos esa tendencia de sanidad emocional acerca de un golpe tan fuerte como la tradición. Y pensamos que, bueno, Dios puede hacer una obra en mí o en nosotros y de un día al otro se sana o se restaura. Pero en la gran mayoría de los tiempos que yo he visto, Vanya, no sucede así, especialmente cuando se trata de infidelidad. Yo creo que requiere tiempo, requiere una trayectoria donde hay unos kilómetros detrás de uno entre el hoy, el presente y cuando sucedió eso. Puede ser meses o años. Pero yo creo que mi sugerencia, si ella quiere que su matrimonio funcione, que sea establecido de nuevo, que progrese de nuevo, yo creo que tiene que darle tiempo, paciencia aún y seguir en la consejería. Yo creo que eso sí es primordial. Claro, va a haber gente, va a haber gente que nos puede llamar y indicar que Dios los sanó de un día al otro y desde entonces todo quedó sepultado y gloria a Dios. Pero me refiero a la gran mayoría de la gente que no. La gran mayoría de la gente necesita un proceso, necesita tiempo. Se sana el alma normalmente con tiempo, pienso yo, en episodios así, en situaciones así. Gracias, Jason. No es fácil, no, Jason. No, no, muy difícil. Date a ti paciencia y dale al proceso también paciencia. Muchas gracias, Jason. Número de teléfono para que usted también, si tiene una duda, amigo o amiga, 1-888-727-8424. Su rado Nueva Vida, su rado de misuras de bendición y Jason Fran, poder para cambiar lunes a viernes y el programa retransmitido a las 3 a.m. hora del Pacífico. Una querida amiga en línea, quería hacer una pregunta a Jason. Gracias por llamar, amiga. Adelante, por favor. Buenas tardes. Bendiciones para todos. Pastor Jason, tengo una pregunta. Mi hija tiene 20 años y hace, va a tener tres semanas que salió de la casa. Ella nos dijo que el motivo por el que se quería salir era porque yo y su papá éramos, no le dábamos toda la libertad que ella quería. Entonces, ella dijo que se iba a salir porque se sentía, sentía como que no le dábamos la libertad. Aparte, ella nos dijo que no la queríamos, que no la queríamos y le dijimos cuál es el motivo que tú estás diciendo que no te queremos. Entonces, ella dijo que que su papá no le mostraba, no le daba como físicamente no se lo demostraba como con abrazos o así, ¿verdad? Entonces, cariño, cariño. Sí. Entonces, su papá le dijo yo no soy muy de demostrarlo como en físicamente, pero yo te lo he demostrado que siempre he estado al pendiente de ustedes, que no les falte nada, que tengan todo lo indispensable, pues su comida, su casa, todo. No soy muy de demostrarlo físicamente, pero sí soy de estar al pendiente de ustedes. Entonces, más que nada, pastor, ella nos quiso hacer como sentir que ella se iba por culpabilidad de nosotros, ¿no? Como nos quiso hacer culpables. Por culpa de ustedes yo me salgo de la casa. No nos dijo a dónde se iba a ir, solo dijo que ella ya se iba a ir. Entonces, yo estuve hablando con ella porque ella me lo advirtió una semana antes que se iban. Entonces, yo estuve hablando con ella durante esa semana y yo le dije, mira, yo sé que como papá fallamos, ¿verdad? Yo no soy perfecta. Tu papá tampoco es perfecto y si en algo te hemos fallado, pues yo te pido perdón, ¿verdad? Yo le dije a ella, yo te pido perdón y no nací siendo una mamá perfecta y creo que no lo voy a ser nunca perfecta. Y yo le dije, pero si yo te he herido en algo, si te he fallado en algo, yo te pido perdón y tu papá también, ¿verdad? Entonces, yo estuve hablando con ella durante esa semana. Le hice saber su papá, cómo ha estado su papá, pues con ella también, apoyándola en todo, dándole oportunidades de que ella se supere y todo. Bueno, hablé mucho, mucho con ella. Pero ella dijo que su decisión ya estaba tomada. Entonces, yo hablé con la niña más chica, su hermanita. Tiene 13 años y le dije, ¿tú sabes a dónde va a ir ella? Y me dijo, no, no sé. Y yo le dije, dime, ¿tú sabes a dónde se va a ir, verdad? Entonces, ella me dijo que se iba a vivir con su novio. Entonces, yo me sentí muy triste, Pastor, porque ella ha crecido en el hogar cristiano. Yo siempre le decía, mi primer consejo siempre le decía, cuando tú vayas a tomar una decisión, primeramente piensa en Dios antes que en mí y en tu papá, ¿verdad? Siempre piensa primero en Dios y si lo que vas a hacer le va a agradar a él. Entonces, yo me sentí muy triste cuando ella me dijo, cuando su hermanita me dijo que ella se iba a ir a vivir con su novio. Entonces, yo hablé con ella antes que se fuera un día antes y le dije, tú sabes que lo que vas a hacer no está bien delante de Dios. Le dije, eso que tú vas a hacer no es agradable delante de los ojos de Dios. Le dije, pero es tu decisión. Entonces, ella se fue, se fue y hasta el momento Pastor han pasado casi tres semanas y ella no ha hablado con nosotros, no ha hablado con nosotros. Yo no la quería ver cuando se fuera porque sentí mi corazón roto. Perdón, amiga, yo sé que está muy afligida y muy impactada por lo que por lo que ha pasado con tu hija. Aquí está la pregunta. ¿En qué te podemos servir? ¿Cuál es la pregunta que tú tienes para nosotros? Pastor, como ella no ha tenido ninguna comunicación con nosotros, yo no sé cómo reaccionar, no sé cómo reaccionar. La semana pasada yo le mandé un texto y le dije, no, nunca te olvides de que siempre yo voy a estar ahí como tu mamá y te quiero mucho. No se te olvide. Le dije fue el único comunicación que he tenido con ella, pero ella no ha tratado de comunicarse con nosotros. Es todo lo que yo le mandé decir. Entonces no sé cómo reaccionar, no sé qué hacer, no sé cómo reaccionar, no sé si hablarle, no hablarle. Yo creo que yo creo que un mensaje cada dos semanas está bien. Yo creo que eso depende de ti. Yo no le mandaría un mensaje de texto cada hora ni cada día, pero yo creo que una señal indicando que la puerta está abierta, que la amas incondicionalmente, no le predicaría. Ya sabe lo que tú sientes, ya sabe lo que es la postura y la posición teológica que tienes acerca de lo que ha hecho. Ya lo dejaría así como está. Si tú sigues enseñándole, demostrándole, señalándole, eso va a alejarla más. Yo creo que lo que ella necesita es sentir que su mamá y sus padres, aún por falta de cariño, todavía la ama y todavía quiere mantener la puerta abierta. Yo creo que es lo único que puedes hacer. Ella tiene 20 años, es de una edad legal y pues eventualmente tú sabes que en más del 50 por ciento de estas relaciones no termina bien. Entonces, ¿a dónde quiere que vaya ella? ¿A otro o quiere que regrese a la casa? Si quiere que regrese a la casa, va a exigir más libertad cuando vuelva, porque va a tener más experiencia, va a ser más mujer, va a tener más años. Tú tienes que navegar estas aguas cuando vuelve. Sí vuelve. Entonces, yo pienso que tú puedes ser parte de un futuro de ella donde se construye la voluntad, perdón, el cumplimiento de la voluntad de Dios en su vida o puede contribuir algo que que no satisfaga lo que es la plena voluntad en su vida porque se aleja más de Dios. nosotros los padres perdemos control con cada año que nuestros hijos tengan, pero podemos crecer en influencia, no control, sino influencia. Cuando cuando tienen dos años, tenemos control casi soberano sobre los hijos, pero después de los 18 años ya no tenemos nada de control, pero sí podemos tener influencia y es exactamente la jugada que quieres tener. La influencia se gana a través de la sabiduría de Dios. Tú necesitas la sabiduría de Dios con cada palabra que le digas. Igual tu igual tu marido. Tienen que ser muy sabios porque con una sola palabra se aleja o tal vez se acerca. ¿Cómo? O sea, con esto que ha pasado, pues yo siento como mucha culpabilidad. Como que todo lo que pasó fue mi responsabilidad y fue culpa mía. Pero ¿por qué es tu responsabilidad? Por como ella dijo, siento como que como que pude hacer más, como que pues sí, como que se me escapó la, ¿cómo le puedo decir? Como que se me escapó el control de mis manos, como que en pocas palabras, como que no fui una mamá. Bueno, una buena mamá. Pero sí, ¿por qué? ¿Por qué la perdiste? Una pregunta. ¿Es posible que siendo buen padre se crea un hijo malcriado? La respuesta es sí. El hijo pródigo es un ejemplo. A veces los hijos se desvían. A veces los hijos desvían de los caminos de Dios. Pero nosotros tenemos que responder, no reaccionar, sino responder. Responder es tomar las medidas apropiadas. Reaccionar es explotar. Tú me preguntaste cómo debería reaccionar. No debería reaccionar. No debería reaccionar. Debería responder. Tú respondes. ¿Cuál sería la respuesta más adecuada? Enseñarle, señalarle que la puerta está abierta todavía. Que la amas incondicionalmente, que oras por ella y que espero que tengas éxito en su vida. Yo conozco padres cuyos hijos se han ido y le han mandado una maldición sobre sus hijos. No quiero que tenga éxito. Quiero que sufran porque me han dejado. Ya le voy a enseñar. Espero que Dios maldiga su vida. Mira, eso no es sano. Uno debería esperar lo mejor en su vida. Imagínate si los dos se convierten y los dos terminan siendo pastores. Pero para algunos, padre, eso no sería suficiente bueno porque tiene que hacerlo a su manera. Nadie sabe el plan de Dios. Lo que tienes que hacer es orar para que se haga la voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios. Y que Dios utilice cualquier remedio, cualquier avenida y cualquier canal, cualquier instrumento que él desee usar. Punto. Porque él es un Dios soberano. Él sabe lo que está haciendo. Y así debería ser tu oración. Señor, yo te entrego mi hija. Amén. Que tú tomes control total de su vida. Que tú trates con ella. Que tú guíes sus pasos. ¿Capta la idea? Incluso esa fue mi oración cuando ella iba saliendo de la casa. Yo le dije al Señor, pues es más tuya que mía. Es tu hija. Si algo tiene que pasar para que llegue a tus pies, solamente tú lo sabes y haz con ella como tú quieras hacer. Esa fue mi oración cuando ella salió de aquí. Así es. Vamos a orar por ella. Vamos a levantarla delante de Dios. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú tomes control total de esta circunstancia y que tú hagas tu plena voluntad en esa muchacha y su novio y que los planes de Dios se hagan realidad. Te pido, Señor, que tú le des paz, que sobrepase todo entendimiento a esta mujer que nos ha llamado y también que tú te encargues de lo que es el cuido de su hija. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, Jason. Muchísimas gracias, hermana querida. Mucha oración y mucha amistad, ¿no? Una pequeña pausa. Jason ya regresa con todos ustedes. Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en NuevaVida.com. ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio arroba NuevaVida.com. Jason, una señora nos dejó, nos envió más bien un correo electrónico y dijo lo siguiente, que ella hace muchos años que pasa por abuso físico y emocional por parte de su esposo. Y no con los hijos. Tienen tres hijos, pero en ella sí. Sufre constantemente. Abuso físico, emocional, mental. Y lo que pasa es que ella estuvo hablando. Tiene dos hijas gemelas, adolescentes, y quiso hablar con sus dos hijas. Tienen 16 años, casi 17 años. Y bueno, y fue, salió una, dijo que realmente me repudian porque no puedo dejar al papá, que el papá siempre ha sido así. Y yo me siento mal. Me siento súper nerviosa porque cuando mi esposo llega a casa del trabajo, cuando empiezan a salir las peleas y ofenderme, y me abusa físicamente y emocionalmente. Pero mis hijas no entienden, Jason. ¿Cómo son, jovencitas, pero ya están casi en la madurez, casi llegando a los 18 años, no sé bien cómo actuar? Desafortunadamente, Bania, tenemos que tomar una decisión donde tenemos que poner nuestra salud, nuestro bienestar y seguridad física en primer lugar como prioridad. Y no hacerle caso a lo que piense la gente que desafortunadamente no van a protegernos y a la vez está poniéndose en el peligro porque realmente ellos, por su ignorancia, no saben la capacidad del otro para hacernos daño. Y ella tiene que tomar una decisión final. A veces la tomamos y nos sentimos a solas, nos sentimos desconectados, aislados, pero lo que hace un buen líder a veces es tomar decisiones que nadie más quiere tomar, aún en contra de la opinión de los que para nosotros son importantes. Sí. Pero mira, a veces tenemos que tomar decisiones. Sí, sí. Ella tiene la culpa de qué? De casarse con una persona. Ella tiene que hacerse responsable de haberse tomado la decisión de decirle, sí, yo lo acepto. Ella es responsable de esto. Pero ella no es responsable por la violencia, por el abuso, por esas cosas. Pero sí, ella había decidido casarse con él. Entonces, sí es responsable, pero no es responsable por la violencia y el abuso que él había causado. Entonces, yo pienso que ella tiene que hacerse responsable por lo que le toca y no hacerse responsable por lo que no le toca. Y en el caso de los hijos, yo les diría, mira, los quiero mucho, pero honestamente no es mi culpa ni mi responsabilidad hacerlos a ustedes felices quedándome a él, quedándome con él, haciéndome expuesta a la violencia. Yo no soy responsable para esto. Ahora, si ustedes quieren casarse con personas así, es cosa suya, pero yo no. Entonces, yo sé que son palabras muy directas, pero ninguna mujer en los ojos de Dios tiene la responsabilidad de quedarse con un hombre violento. Sí. Bajo ninguna circunstancia bíblica. No importa lo que diga la cultura. La cultura muchas veces va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Aún la cultura bíblica iba en contra de lo que dice la palabra de Dios. Ella cuenta su historia, sabe, Jason, y dice que los últimos ocho años es que él empezó con violencia doméstica, pero no solamente violencia de palabras, violencia de sentimientos, pero violencia física. Y las niñas obviamente participan de esto. Entonces, cuando ella dice, hijas, entiendan, yo tengo que irme con ustedes. Entonces, vayan, vengan conmigo, a menos que quieran quedarse con su papá. Pero las dos, las remelitas dicen, mom, las cosas van a cambiar. A la medida que nos pongamos más adultos, las cosas van a cambiar. Pero no creo que cambie, Jason. No, 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 no. Es una fantasía. Eso viene de gente que no tiene ninguna experiencia con gente que es así. Sí, gente violenta, gente que tiene el patrón de abusar físicamente de otras personas, abusarse físicamente de otras personas. Si le falta la experiencia con gente así, siempre va a pensar en una fantasía que eso eventualmente se disminuye. Ya, pese a que el esposo nunca ha sido así antes. Dice que cuando nos casamos era un hombre que mi papá decía, es el verdadero hombre para ti. Imagínate, hace ocho años que empezó con esto de violencia doméstica y violencia emocional y tantas otras cosas, ¿no? Pero, ¿quién aguanta? ¿Quién aguanta? Para decirle la verdad. ¿Quién aguanta? Buena pregunta, claro, buena pregunta. Muchas gracias, Jason. Número de teléfono, si usted quiere conversar con Jason, por favor, si tiene alguna duda y necesita salir de esta confusión muchas veces, ¿no? Usted puede llamar gratis. 1-888-727-8424. Recordando a todos que este programa se retransmite a las 3 de la madrugada. Hora del Pacífico, solo aquí, por su radio Nueva Vida. Una señora también le deja una pregunta a Jason y dice lo siguiente. Jason, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pasos debo tomar para cerrar lo que me haya pasado y avanzar en mi fe y en mi vida personal después del divorcio con mi esposo? Otro caso de la señora fue por teléfono que llamó y contó toda la historia terriblemente. ¿Cómo puede continuar después? Sí, porque se divorció. Ella se fue por su marido. Era una barbaridad de pegarla. Ella dijo, hermana, me pegaba todo el santo día y no podía más, no podías más seguir. No, con razón. Y entonces, pero ahora dice que tiene cierta inseguridad de avanzar en su fe y de avanzar con su vida personal después del divorcio, porque lo dejó, obviamente. Gracias a Dios. Claro. Mira, yo, honestamente, Oña, yo pienso que es muy importante, si no se ha involucrado ella en un grupo de apoyo, celebrando la recuperación. En grupos así, yo creo mucho en grupos cristianos, pero estructurados, grupos cristianos estructurados bajo un guía de un individuo que sabe lo que está haciendo para guiar las personas de punto A a punto Z, pasando por B, C, D, E, F, etc. Pienso que es primordial y a mí me gusta mucho. A mí me gusta el proceso, porque después de seis meses ella va a encontrarse en otro nivel, otro nivel. Ella va a sentirse sana, va a sentirse libre, va a sentirse segura, a salvo. Y yo pienso que puede devolverse la dignidad que ella está buscando. Es mi última y más grande recomendación que yo puedo darle. Busca un grupo de apoyo estructurado, igual como celebrando la recuperación. Sí, señor. Pienso que sería muy bueno. Gracias, Jason. Y oración, querida amiga, nosotros también estaremos, estaremos, normalmente oramos por todos los casos que se presentan aquí con Jason Friend en su Red de Nueva Vida y en Poder para Cambiar. Y a usted también, amiga querida. Ahora, escuche esto, Jason. Es una amiga del programa, amiga de Red de Nueva Vida, y dice, hermana, quisiera que Jason pudiera, por favor, no me alcanza con mi trabajo poder llamar personalmente mi horario, ¿no? Pero dice lo siguiente, que su esposo le contó hace una semana que ahora hace parte de un grupo de hombres, son 12 hombres. Yo me incluí, y su esposo hablándole a ella, ¿no? Yo me incluí a este grupo de hombres porque para salir de este marasmo, pero para salir de las irritaciones que tengo, de las tristezas que tengo. Y entonces ella dijo, pero ¿qué tristezas tienes? ¿Qué está pasando? Todo va bien, tenemos dos hijos maravillosos. Y el esposo le contesta, ahora hago parte del grupo de los 12. Y ella le pregunta, ¿qué quiere decir este grupo de los 12? Tomamos dos días de las noches de la semana para vestirnos de mujer. Jason, yo le pregunto, con toda su experiencia, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, para que nuestra audiencia no se confunda, Cuando se escucha grupos de 12, normalmente en contextos de América Latina, de Centroamérica y de Sudamérica, grupos de 12 son grupos celulares en la iglesia, que no nos confundamos con estos grupos, porque es otra cosa. Es otra cosa totalmente distinta y diferente. Punto aparte. Porque cuando dijiste eso, yo digo, bueno, espero que no combinemos las dos cosas a la vez. Ya no estamos hablando de nada religioso, cristiano, bíblico. Estamos hablando de un grupo de, qué sé yo, apoyo. Claro, torcido, pero apoyo. Claro, hasta Satanás tiene un grupo de apoyo. Son fiestas. Son lugares donde la gente va a los clubes de desnudistas. Pero son grupos de apoyo, apoyo para el pecado. Pero cada quien tiene su grupo de apoyo, ¿no? En este caso tenemos un grupo, no entiendo, si se ha formado formalmente un grupo de 12. Sí, son varones que se conocían de antes y dice el esposo que viene desde college. Y se juntaron y son 12. Dicen que están abiertos para más varones, pero se encuentran dos veces por semana en la casa, cada vez es una casa, o entonces en lugares, cualquier lugar que elijan, pero solo y exclusivamente para vestirse como mujeres. Yo nunca había escuchado eso. Tampoco, Jess. Nunca, nunca. Hombres casados haciendo esto nunca había escuchado. Todos casados, sí. Todos casados. Bueno, dos veces por semana. Sí. Yo creo que el número 12 es lo que, en realidad, 12 es un número por casualidad. Sí, ella dice que es por casualidad. Ok, es por casualidad. Ok, muy bien. ¿Cuál es la pregunta de ella? ¿Qué debía hacer? Ella dice, ¿qué hago? Mi marido junto con, sabiendo que con 11 más, dos veces por semana se va, y me dice así claramente, me voy con los 12. Me voy con los 12, ella ya sabe que se va, y ahí básicamente dice que después del trabajo, y ahí regresa como 11 y media noche, y tranquilo y contento. Sabes que yo, yo creo que para ella, para ella y para nuestra audiencia, en vez de llegar a la conclusión y dejar que caiga un rayo del cielo para quemarlos todos, pienso que lo más sabio es investigar por qué, por qué, qué es exactamente lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, y qué es lo que hacen adentro, qué es lo que hacen adentro, por qué lo están haciendo, y luego investigar el por qué para averiguar si hay una manera para resolver el conflicto que existe dentro de él, para que cada uno, para que haya un remedio más sano, obviamente hay una crisis, obviamente hay algo que está provocando ese tipo de conducta, entonces la pregunta es, por qué, por qué están actuando así, tiene que hacer, tiene que ser algo que está provocando esto, puede ser algo espiritual, rechazo en su niñez, falta de intimidad en su vida, puede ser algo, pero algo que le está causando esto, entonces, después de haber investigado el por qué, buscar un remedio para que el síntoma, lo que vemos en la superficie, porque para mucha gente es algo grosero, le dé un remedio y ya ese tipo de conducta desaparece. Porque ya se satisface la necesidad por dentro, es lo que Cristo haría. Cristo no cambia solamente la conducta, la conducta es síntoma de lo que es la enfermedad debajo de la superficie. Y Cristo es experto en buscar el por qué. Nosotros queremos cambiar la conducta. Igual como la mujer anterior que nos llamó, cuya hija se fue, y lo que ella quiere es que vuelva su hija. Pero eso no va a curar el por qué se fue. Tiene que encontrar el por qué, profundamente el por qué se fue su hija. Y después, cuando la crisis de su vida personal, hablando de la hija, explote y vuelve a la casa, ya hay un remedio. Si no, se va de nuevo. Entonces, igual, si nosotros cambiamos la conducta y le enseñamos al hombre, mira, bíblicamente eso está mal, no hagas esto. Ok, está bien, él cambia la conducta. Pero si no se sana por dentro, va a fumar marihuana, va a buscar una droga, va a levantar el cigarrillo, pero va a buscar otro remedio. No, solo Cristo sana lo que está adentro. Ella tiene que buscar lo que está causando. Pero Jason, yo pienso humildemente que mientras no se descubre entre ellos, ¿no?, qué tipo de distorsión hay ahí emocionalmente, van a seguir como 20, 40, 60 y 60, 70 mujeres, esposas muy infelices, ¿no?, con esta situación. Claro. No, y más y más, interesantemente, Jason, nosotros creo que usted tampoco, no nos recordamos de años anteriores con estos casos de hombres con la necesidad de vestirse de mujeres, ¿no? No escuchábamos antes esto, ¿no, Jason? No, 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 no. Y últimamente, varias veces, ¿no? Ahí vamos, y orando por todos estos varones y por las esposas, obviamente. Claro. En el nombre de Jesús. Claro. Es un puente muy, muy difícil. Yo creo que por lo que está pasando en los medios y en la sociedad a nivel universal, estoy hablando por todo el planeta, yo creo que esa gente que había tenido la tendencia ya se sienten más libres, más apoderados para realizar sus sueños. Sí. Pero eso básicamente es un síntoma. Es un síntoma de algo que le falta ahí en lo más profundo de su alma y solo Dios tiene la respuesta para sanarlo. Es lo que es su compañero. Es mi humilde opinión. Es mi humilde opinión. Imagínese lo que pienso yo, humildemente, pienso también. Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Fren, recuerda que la puedes enviar a radio arroba nueva vida punto com. Amiga querida Jason, aquí está para usted. Adelante, por favor. Adelante. Sí. Mire, yo le quiero pedir un consejo. Tengo un hijo, tiene 16 años. Hace como ocho meses, él cayó en depresión. No comía, no quiso ir a la escuela. No lleve tratamiento, tratamiento psicológico. Él no quiere ir a la escuela todavía, pero pues, él tiene que ir a la escuela porque es menor de edad. Yo quiero saber qué es lo que puedo hacer. Él no habla, no dice qué pasó, no dice qué siente. Él no dice nada. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 16. 16 años, pero sí puede hablar, solamente no habla. No habla, no. Pero sí puede hablar. Claro. Él no dice, o sea, qué pasó. Si pasó algo. Si él siente algo. Si algo le molesta. Él simplemente... ¿Cuál fue la última conversación que tuviste con él donde notaste que algo cambió? Era todo normal, conversaciones normales. Él decía que iba a estudiar, sueños, como todo joven, y aún todavía lo dice. Pero una mañana que vine a levantarlo para que fuera a la escuela, me dijo, no voy a ir a la escuela. Entonces yo pedí una explicación y él me dijo que no había ninguna y simplemente de ahí se encerró, no comía, nomás se la pasaba acostado, no salía del cuarto, ya no quería salir a ninguna parte. Pues entonces me alarmé y ahorita fue un proceso difícil. Sí, ahorita él está en terapia psicológica. Pero veo que se anima, pero en realidad no. ¿Por cuánto tiempo ha estado en terapia? Ahorita tiene como seis, siete meses. Siete meses tiene ahorita en terapia. ¿Y ellos no han compartido nada contigo acerca de lo que no tiene que decirme porque es algo privado, pero no te han revelado nada? No más que tiene depresión. Bueno, ¿es una clínica manejada por el Estado o es privado? Pues a la vez es privada y manejada por el Estado. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a orar por él y vamos a orar por ti, porque en realidad no tenemos suficiente información. Pero yo tengo la tendencia de que si la gente dice y tu hijo no habla, no quiere hablar y esa gente dice está muy deprimido. Yo creo que habría que manejar eso con mucho cuidado. No entendemos el por qué pensamos que puede ser algo espiritual, pero nosotros no entendemos. Y nosotros no deberíamos presumir nada tampoco. La gente, mira, la gente va a salir de todos los rincones de la faz de la tierra para darle una explicación de lo que está pasando con tu hijo. Y ellos van a decir que son expertos. Va a ser gente de ministerio, gente de la familia, en tu familia, gente en la iglesia. Y cada quien es un experto. Pero yo creo que ahora es más que nunca es el tiempo de ser muy prudente. Prudente con lo que entretienes en tu mente para no llegar a la conclusión o presumir que ya sabes cuando realmente. Yo creo que es el momento de buscar la sabiduría de Dios. ¿Captó la idea? Me imagino que mucha gente te ha dado, mucha gente te ha dado una opinión. ¿Es correcto? Claro, sí. Sí, y todo el mundo sabe. Y lo digo sarcásticamente. Todo el mundo es experto. Pero yo creo que yo creo que es muy importante manejar. Especialmente la circunstancia con una persona deprimida. Y dejar que Dios revele la verdad. Dios es un Dios de verdad. Él revela la verdad cuando ya estamos preparados. O cuando los doctores o cuando la gente capacitada ya tenga cielos abiertos para poder discernir lo que está pasando. Y muchas veces la oración aclara los cielos, despoja los cielos, las nubes, para que nosotros podamos ver. Es lo que hace la oración. Y ahora más que nunca tú y tu hijo necesita la verdad. Tal vez él sepa. Nota. Nota aquí que no he dicho nada de abuso. Nota aquí que no he dicho nada de mujeres ni un corazón quebrantado. Ni nada, nada, nada. Yo no he dicho nada porque yo no voy a presumir nada. Pero Dios sí sabe. Sabe mejor que tú, el doctor y aún tu hijo. Y vamos a pedir que Dios exponga y revele la verdad. Porque la verdad los hará libre. ¿Está bien? Algo, algo rapidito que le quiero contar. Yo me siento a veces, yo sé, yo aclamo a Dios y oro. Pero yo tuve un hermano que pasó con lo mismo a los 18 años. Y él jamás salió. Jamás pudo vencer eso que en realidad no sé qué sea. Él no salía de casa. Él ya murió. Tuvo un tratamiento por muchos años. Él murió a los 52 años. Y a veces no quiero que eso pase. Bueno, te voy a decir una cosa. En mi vida yo también he tenido gente que ha sufrido con algo en particular. Y yo he notado que gente en la historia de la familia también ha sufrido de lo mismo. Pero sí te voy a decir una cosa. Que la historia y el futuro no está en concreto. La historia sí, pero el futuro no está en concreto. Entonces, simplemente porque tu hermano sufrió de tal manera no significa que aunque tu hijo tenga la misma cosa, que su vida termine igual, ya es otro mundo. Dios le ha confiado más herramientas a los seres humanos. Dios, Dios en su gran misericordia, él utiliza mucho remedio para ayudar a la humanidad a avanzar. Porque aunque nosotros creamos o no creamos en Dios, nos sigue amando. Él quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. La gente piensa que el Señor está listo para acabar con el mundo. Yo no lo creo. Yo creo que está listo para ganar el mundo. No acabar con el mundo. Entonces, yo pienso que Dios siempre está en la campaña de mejorar las vidas. Y la calidad de la vida de toda la humanidad es lo que yo veo. Y la evidencia ahí está. Vaña y yo vivimos una calidad de vida mucho mejor que la gente hace 200 años. Tenemos agua caliente en la casa. Aire acondicionado. Dios está en esto. Dios, Dios está en eso. Y ojalá en mil años, si el Señor no viene, los remedios de la depresión y todo eso va a continuar desarrollándose. Por la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y gracias al Señor. Tu hijo vive en otro mundo. Pero vamos a orar para que se revele la verdad de Dios, el diagnóstico de Dios y el prognóstico de Dios. ¿Te parece bien? Sí. Muy bien. No sé si hay otra pregunta antes de que yo ore. No, ni duda. Muy bien. Confía en el Señor, porque en realidad, tu vida y la vida de tu hijo es mucho mejor en las manos de Dios que aparte de Dios siempre. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú nos amas incondicionalmente. que tú estás siempre, estás siempre en la campaña de empujar la humanidad hacia las cosas mejor para nuestra vida. Y yo te pido ahora, Señor, que tú nos ayudes a encontrar la verdad, especialmente sobre este muchacho, su vida. Él está bien, bien deprimido, está por el suelo, y nosotros te pedimos, Señor, un irrumpimiento espiritual, psicológico, emocional, mental y aún físico. Toca su vida, Señor, no lo dejes ahí solo, que él siente tu presencia, que él sabe que tú lo estás acompañando, que siempre lo acompañas, porque lo amas incondicionalmente. Tienes un plan para su vida. Ayúdale, si hay pecado en su vida, arrepentirse. Ayúdale, Señor, si hay una barrera entre tú y él, que se remueva la barrera para que él pueda vivir la vida contigo, bien y sin arruga, sin ninguna dificultad, ninguna barrera. Te pedimos, Señor, que tú reprendas el devorador y que sobre todo tú seas glorificado en su medio, en su presencia. Y aún como testigo a los doctores, que ellos vean que todavía Dios hace milagros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Y amén. Gracias, hermana querida. Nuestro corazón está contigo. Absolutamente. Nuestro corazón está contigo. Gracias, hermana. Gracias por la confianza. Repetimos el número de teléfono. Si usted quiere, hay un par de minutos, si usted quiere hablar con Jason, por favor, amigo, amiga. 1-888-727-8424. 1-888-727-8424. Recordando a todos que este programa será retransmitido aquí, solamente aquí, por su rado Nueva Vida. A las 3 a.m. hora del Pacífico, madrugada, pero muchas personas, los queridos amigos que trabajan en los transportes igualmente, que durante la madrugada están escuchando a Jason Fran, muchísimas gracias a todos ustedes. Tenemos una pregunta, Jason, que se trata de lo siguiente. Jason, mi esposa y yo estamos pasando por una situación muy fuerte en la iglesia donde asistimos. El pastoreado lo lleva una mujer, y el esposo de la pastora es el líder de la alabanza. Pues cuando nos empezamos a congregar, para nosotros no había ningún problema, pero ya pasaron cinco años de que nos congregamos ahí, y yo soy líder de orieres de la iglesia. Pero unos líderes, hemos notado que la pastora y la líder de mujeres se tratan con demasiada confianza. Y un día, una niña y su papá de la iglesia se dirigieron a mí, y la niña me contó que ella había visto a la pastora y la líder de mujeres besándose en la oficina. Y pues la familia de la niña ya no se congrega con nosotros. Jason, ¿qué hago? No sé cómo confrontar a la pastora. Por favor, si tienes unas palabras para mí y para mi esposa. Yo creo que habría que dibujar el círculo más apretadillo posible, y no incluir a los otros miembros de la iglesia para que no se propaguen los rumores, en primer lugar. En segundo lugar, sí habría que ir a hablar con la pastora acerca de la información que ha recibido, y preguntarle que haya una rendición de cuentas. Porque si estamos hablando de una niña, es una cosa, pero estamos hablando de la niña y su padre, y su papá, entonces yo creo que esa rendición de cuentas tiene que ser fuerte. Tiene que ser fuerte. Y luego, si hay algo, entonces habría que preguntarles a los dos separados, por separado, no sé. No me refiero a la niña ni al papá, aunque tal vez lo haría también entre ellos, y también a la persona con la líder de las mujeres y la pastora. Ya, gracias, Jason. Entrevistarles aparte. Gracias, Jason. Jason, nosotros sabemos que estamos básicamente al final del programa, pero hay una persona en la línea. No lo queremos dejar, por favor. Adelante, amigo querido, por favor. A ver si Jason le puede alcanzar. Que el Señor los bendiga. Amén. Igualmente. Tengo una pregunta, me da una pregunta muy rara, muy extraña, pero sería una pregunta para mí. ¿Una persona que se considera cristiana o la fuerte, existe en el humano? ¿La fuerte no existe o qué es una respuesta a la fuerte? Vaya, yo estoy agarrando como 50% por la distorsión, la distorsión de la conexión no me está... Tal vez, hermano querido, si usted puede hablar más fuerte, para que Jason lo pueda entender. O tal vez no en altavoz, tal vez directamente al teléfono. Exactamente, por favor. Ok. Eso sí. Ok, a ver si ahora sí ya me oyes. ¿Ya me oyes mejor? Sí, mejor, mucho mejor. Ok, mi pregunta es, en una persona que se considera cristiana, ¿pudiera la suerte aplicar en una persona cristiana qué significa la palabra suerte? ¿De dónde viene esa palabra? Básicamente, ¿cente que tenemos la suerte existe? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que la suerte sí existe, especialmente en el juego de fútbol. Yo creo que se mete el gol precisamente por suerte. Yo creo que va a haber momentos cuando es simplemente por, se dice casualidad, pero el jugador estuvo ahí precisamente cuando cayó la pelota. Y uno dice, mira qué fabuloso es ese jugador. A veces no tiene nada que ver con su destreza, simplemente porque estuvo ahí precisamente en el momento, pero tenía la destreza para matar el... Entonces, la suerte es como, no la fortuna, pero como que entre todos los arreglos posibles, es el producto que se produjo y está bien. Ahora, si uno me pregunta a mí, ¿pero no estamos hablando de un Dios soberano? Claro que sí, estamos hablando de un Dios soberano, pero ¿hasta qué detalle controla Dios? Nadie sabe. Y la gente va a decir, no, no, hasta todo. Entonces, yo le voy a preguntar, ¿hasta el gol que se mete? Entonces, ¿por qué no oramos por los jugadores? Y aún hay gente que ora por los jugadores, pero yo no oro por nadie que está jugando ahí en la cancha. Porque no creo que mi teología no provoca eso. Entonces, para hacerte corta la respuesta, yo creo que suerte no es simplemente como la pata de un conejo ni nada por el estilo. Yo pienso que la suerte, en mi definición, es que un resultado que tal vez es muy difícil de lograr o de repetir, que fue simplemente por un arreglo de circunstancias y se dio. Entonces, de eso se trata. Pero no creo, yo no creo en fórmulas ni nada por el estilo. Pero sí creo que la magia negra sí existe. Creo que la magia de diferentes religiones sí puede existir por las influencias diabólicas. Pero suerte como conejo y todo es, normalmente no creo en eso. Pero sí, yo pienso que los jugadores a veces tienen suerte. Es lo que pienso. Ojalá que haya contestado la pregunta. Y si no, vuelve a llamarme mañana y nosotros manejamos la pregunta con más cuidado. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más por tu fidelidad. Y Señor, te pedimos, Señor, que tu gloria descienda sobre cada oyente. Que no haya suerte en su vida, sino que haya la presencia de Dios. Que siempre contemos con tu presencia. Que tu guía siempre nos dirija en los caminos. Y te pido, Señor, que sobre todo, que seas glorificado en medio nuestro. Bendice a Baña y todos los oyentes que están escuchando mi vida en el nombre, sobre todo en nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar. Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend, puedes enviarla a radio arroba nuevavida punto com. Hasta la próxima. Gracias. Gracias por ver el video